Era en la mañana El día no recuerdo Llegó una llamada Todos a sus puestos Mis manos sudaban tan frío como hielo Alista en sus armas para el enfrentamiento Era un hombre alto Deporte maldito Nos hablaba fuerte Todo muy clarito Donde sea chavalos Cuiden bien su vida Cuiden bien su parque Y enfoquen la mira Mi corazón tiembla Mi sangre está hirviendo Todos tienen nervios No somos de acero Pero es mi trabajo y tengo que aguantarme Compádenme un pase Para relajarme Allá parientan Una satisfacción Cierre Cierre Los sembradores Diez Y empiece el desmadre Se escuchan disparos Somos 17 Somos 17 entre todo el comando Ellos serán 30 Se oyen Se oyó por un radio Somos decididos Y muy aventados De peores eventos Ya la hemos librado Ya la hemos librado Yo soy de la sierra De allá por un rancho Y por muchas partes Muchos me han mirado Ya es fin de semana Los mire brindando Por los que murieron Y los que quedaron No se les olvide La vida es prestada Compádenme un pase Y dele a la plebada Juro la tu power music Hasta la sierra de Durango Si señor